El show va a hacerse el sábado y el domingo. Está organizado por la Escuela de Patines Kate, de acá de Bolsón. Es un show que va a durar aproximadamente una hora y media. Este año el show se llama Amore, y van a ser todas historias de amor contadas a lo largo de esa hora y media. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en el Polideportivo Municipal, a las 21 horas. El show se presenta a los dos días, pero es el mismo espectáculo. O sea, es para quienes no puedan ir el sábado, que lo puedan hacer el domingo. Las entradas están en venta en forma anticipada en Kivalión. Hay sillas numeradas para que la gente pueda ir, adquirir su silla, no tener que ir tan temprano a reservar lugares. Aparte están las gradas. Y bueno, la verdad que es un espectáculo. Nosotros el año pasado no hicimos una muestra a fin de año, como generalmente se hace. La decidimos presentar ahora porque había demasiados espectáculos de fin de año y está bueno en esta época del año que no hay tantas cosas presentar algo. Van a haber alrededor de unos 150 patinadores en escena. Y bueno, va a ser la verdad que bastante interesante. Las historias que se plantean son variadas. Obviamente el tema del amor va a ser lo que va a conectar una con otra y que se va a presentar a lo largo de todo el espectáculo. Contame un poquito cómo está funcionando la escuela. Bueno, nosotros estamos funcionando en la escuela 318 y en el gimnasio municipal. Competimos a nivel provincial en la federación de Chubut. El año pasado, bueno, obtuvimos varios campeones provinciales dentro del campeonato. Y uno de los títulos más importantes también para nosotros que fue el de campeón provincial en la categoría de show. Se van a presentar las chicas con el número que presentaron ese año, que es burlesque, se llama el número, que fueron las campeonas provinciales de show que se realizó en la ciudad de Madryn. Y bueno, este año tuvimos una participación en Esquel con la primera fecha del torneo hace dos fines de semana atrás. La próxima fecha es en Epuyén y vamos a tener una final que será en el mes de octubre en Bariloche. Conjunto con nosotros participan todos los lugares de la costa, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman y también varios lugares acá de la cordillera como, bueno, Epuyén, El Ollo, Maitén y Bariloche, Jacobasi y varias localidades de acá. Hay varios turnos por categorías o por dificultades de aprendizaje. O sea, hay niñas desde los tres años que están participando. Luego el grupo de avanzados, que ya, bueno, es gente que ha venido compitiendo desde el año pasado o patinando desde años anteriores. Y hay un grupo de adultos que se da en el último horario desde las ocho y media a nueve y media, diez menos cuarto. Estamos en la escuela 318. ¿Se puede sumar más gente? Sí, estamos sumando gente. No hay mucho lugar porque, bueno, lamentablemente el espacio no es tan grande o no es lo grande que nosotros quisiéramos. Pero, bueno, siempre hay lugar para alguien más que quiera venirse, acercarse. Así que los invitamos a que vengan y participen y vean de esta actividad que realmente es muy linda y es muy sana para todos los chicos. Recordame por último nuevamente el horario del lugar de los shows que van a realizar este fin de semana. Bueno, el lugar es el Polideportivo Municipal. El sábado y el domingo a las 21 horas vamos a hacer como todos los años, tratar de ser muy puntuales. O sea, a lo sumo habrá 10 minutos de demora, pero empezar temprano. El espectáculo dura aproximadamente una hora y media y las entradas están en venta en forma anticipada en Kivalión con numeración para que la gente ya tenga su lugar, no tenga que estar esperando ni ir con anticipación a reservar el lugar.